Mi nombre es Fanny Vizcalón Guiño, soy instructora del programa de técnico laboral conciliar de enfermería del SENA y hemos estado realizando nuestras prácticas en el hospital General de Medellín, en el servicio de género obstetricia y alto riesgo. Quiero destacar la calidad del personal con el cual tuvimos oportunidad de estar rotando, la colaboración que nos prestaron y aprendimos la atención de forma humana para brindarle a los usuarios de salud. También quiero destacar el grupo de la Policía Nacional, que somos los aprendices responsables, puntuales, comprometidos también con todas las enseñanzas que obtuvimos acá del hospital.